Cuando quieres lanzar tu primera tienda de Shopify Dropshipping, una de las principales razones por las cuales muchas veces no termina de funcionar o no termina de generar conversiones esa tienda es porque realmente no tienes una tienda bien creada, bien estructurada y una tienda hecha por y para vender. Es por ello que en el vídeo de hoy he comprado una tienda de Dropshipping por 20 dólares y vamos a lanzar anuncios y veremos a ver qué resultados conseguimos obtener. Como estáis viendo en pantalla, familia, estamos en la web de tu tienda preconstruida, los que ya estáis en mi formación ya lo sabéis quiénes son. Básicamente a todos los alumnos que estáis en mi formación os regalamos 7 tiendas totalmente gratis y preconstruidas, también con los chicos de tu tienda preconstruida. Pero en este vídeo he comprado una de sus tiendas por solo 19 dólares, ¿vale? Como veis aquí por solo 19 dólares prepararemos una de nuestras tiendas y la recibirás en 24-48 horas para que empieces con el 80% de trabajo hecho, ¿vale? Como veis aquí son copias de tiendas que han facturado más de un millón, vienen con un tema premium y además tienen soporte para todo, ¿vale? Es tan sencillo como poner aquí vuestro nombre y vuestro email, ya podéis solicitar aquí vuestra tienda. Y la verdad que como os digo son tiendas que ya vienen, que han facturado, es un tema que funciona, es un tema hecho por y como os digo para la venta. Y como veis por aquí, si bajamos un poco, veis que literalmente os va a constar la tienda con una media entre 4 y 8 productos por cada categoría y en total vais a tener 36 productos de tendencia con su web totalmente listas para que empecéis a vender sin ningún problema. Entonces, bueno, realmente es un sistema que me parece muy guay lo que hacen los chicos de tu tienda preconstruida. De hecho, por eso nos asociamos nosotros, ¿vale? Como veis aquí en la página web de nuestra formación. Cuando tú accedes, te llevas también con tu tienda preconstruida, una tienda pre configurada con los objetos más vendidos de mi almacén, ¿vale? Es por ello que ya tengo diferentes alumnos que están sacando muy buenos resultados. Entonces, como veis por aquí, hemos obtenido una tienda, ¿vale? La cual la podéis comprar por solo 19 dólares, que la verdad que está muy pero que muy bien y ya la tenemos por aquí. Ya tenemos por aquí la tienda lista, ¿vale? Como veis por aquí, estos son algunos de los productos que nosotros hemos exportado porque realmente esta no es la tienda que nos han dado. La tienda que nos han dado tiene muchísimos productos más, pero nosotros hemos cogido solo los productos tendencia y los productos que más nos interesaban porque, como veréis aquí, esta web no la hemos lanzado en España, sino que la hemos lanzado en Reino Unido, ¿vale? Y podéis ver aquí que la web entera la hemos convertido al inglés, ¿vale? Aquí veis el producto que estamos vendiendo, que son estos calcetines, aunque bueno, tenemos otros productos más que ahora los veréis. Las tiendas, la verdad que están muy pero que muy bien hechas, fijaos que chulada. Y luego, pues dentro de cada tienda, pues tenéis los diferentes productos que además de llevar los productos, también vienen hechas lo que serían las landing page, ¿vale? Aquí veis todas las fotos de los productos. Aquí si bajamos un poco, pues tenéis la fotito con sus copies, ¿vale? Con algunos GIFs. La verdad que están muy bien hechos. Te pone aquí lo que incluye, la garantía, algunas reseñas que esto sí que la hemos incluido nosotros. Aquí algunas también reseñas de clientes y bueno, son webs que la verdad están muy bien hechas. Están enfocadas para la venta. Y nosotros en este caso hemos elegido este producto que ya os lo he enseñado en alguna otra ocasión porque actualmente TikTok es un producto que está muy de moda, que se están empezando a vender en muchas tiendas. Además tenéis muchos creativos para poder utilizar para la hora de lanzar anuncios, sobre todo en inglés. Y hay diferentes tiendas que están vendiendo ya este producto, se está empezando a viralizar y creo que es un muy buen momento para empezar a vender ahora mismo. Realmente la tienda que hemos comprado es esta, ¿vale? La cual pues como veis aquí nos incluye un montonazo de productos en tendencia, que esto es lo que os incluiría a vosotros en caso de que la compréis la tienda. Y como veis por aquí, ¿vale? Si nos venimos al catálogo, pues aquí vamos a ver todos los productos. Esta tienda realmente es la que está más configurada para la venta porque en este caso, como os digo, nosotros hemos creado otra para lanzar también en otros países y esta la vamos a utilizar para España, ¿vale? Pero como veis aquí te vienen con un montón de productos tendencia. Por ejemplo, vamos a entrar aquí y todos los productos pues te vienen ya listos con sus precios puestos, con las fotos puestas que además vienen muy bien y con sus landings hechas con GIFs y demás, ¿vale? La verdad que están bastante curradas y están muy bien. Y como os digo, estas tiendas vienen ya preparadas para que empecéis a vender desde el minuto 1, ¿vale? Y como veis aquí están muy muy chulas hechas. Pero como os digo, nosotros hemos cambiado, hemos cogido y hemos filtrado los productos que más nos gustan y nos hemos venido a Reino Unido porque nos sentimos más cómodos a la hora de hacer dropshipping, lo que sería en Reino Unido. Como veis por aquí, si entramos dentro de los productos, ¿vale? Pues dentro de lo que sería cada producto, en nuestro caso este es el que estamos vendiendo, pues aquí tenéis las landings ya hechas, ¿vale? Si en algún caso vosotros quisiéseis cambiar alguna cosa, hay alguna cosa que no os guste, hay alguna cosa que queréis mover o editar. Mira, por ejemplo, yo aquí le voy a meter un espacio entre cada cosita para que no quede el texto tan pegado, ¿vale? Pero cualquier cambio que queráis hacer lo podéis hacer directamente desde aquí. Y realmente pues lo único que tendríais que hacer en este caso sería pues instalaros la típica aplicación, ya sea Autodesk o ya sea Desserts para procesar los pedidos en Aliexpress y pues alguna que otra aplicación suelta, como puede ser CJ Dropshipping, pues para también temas de proveedores, Clavillo para tema de marketing SMS, Alie Reviews para todo el tema de las reviews y en este caso Desserts o Autodesk para todo el tema de procesar los pedidos, ¿vale? La verdad que estas son las únicas aplicaciones que yo creo que necesitaríais para empezar y ya prácticamente todo lo demás lo tenéis listo para empezar con vuestro producto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí como os digo, os lo enseño. Aquí veis las diferentes variantes que tiene el producto y la verdad que está bastante chulo. Así que, bueno, una vez tengamos nuestra tienda, lo que vamos a tener que hacer también es buscarle un nombre y buscarle un logo a la tienda, ¿vale? En este caso, como veis por aquí, pues yo le pregunté a ChatGPT y le dije, necesito un nombre para una tienda Dropshipping donde venderemos productos de tendencia y estilo teletienda. Y aquí nos dio varios nombres, la cual el que más nos gustó justamente fue el primero, que fue Trendy Fusion, ¿vale? La verdad que fue un nombre que me gustó bastante. Y en este caso, pues utilizamos este nombre para nuestra tienda, que veis aquí ya, Trendy Fusion, ¿vale? Y si os venís aquí a la página principal, aquí veis el logo, ¿vale? Que el logo lo hemos creado directamente con Canva, ya os he enseñado en muchas ocasiones cómo se hace. Hemos creado tres logos, ¿vale? Creé tres logos diferentes y luego el que mejor quedó, pues lo elegimos, ¿vale? Uno de ellos fue este, que no nos terminó mucho de convencer. El otro de ellos fue este que tenemos por aquí, ¿vale? Que tampoco nos terminaba al 100%. Y finalmente nos quedamos con este último, que la verdad que sí nos gustó bastante más y es el que estamos utilizando, ¿vale? Aquí veis lo rápido que puedes hacer un logo, un nombre, montas una marca rápidamente y ya teniendo la tienda lista, realmente pues tienes prácticamente todo hecho para vender, ¿vale? Entonces, bueno, una vez ya tenemos nuestro logo, ¿vale? Como ya sabéis que en Canva, pues sí es tan sencillo como buscar aquí logo, ¿vale? Y ya partiendo desde aquí, pues podéis encontrar diferentes logos, pues bueno, si tenéis una tienda de cocina, pues buscáis logo cocina. Si tenéis una tienda de ropa, logo de ropa. Y bueno, pues ya aquí, pues es tan fácil como elegir un diseño que te guste y que pues no tenga esta coronita de pro, por ejemplo este. Le damos, le damos aquí a personalizar plantilla y pues es tan sencillo como ya aquí directamente pondrías tu nombre, pondrías el nombre de tu tienda, lo ajustarías, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso que somos Trendy Fusion, ¿vale? Aquí vamos a poner Trendy Fusion, ahí lo tenemos, lo ajustamos y bueno, pues ya desde aquí podéis empezar a tocar y a crear un logo de una manera rápida, sencilla y sobre todo y más importante, totalmente gratuito. Entonces, bueno, ya tenemos el logo preparado, ya tenemos el nombre de nuestra tienda listo, ¿vale? Otra de las cosas que a lo mejor pues tendríais que hacer también es echar un chequeo, ¿vale? Tendréis que veniros, por ejemplo, aquí a la parte de pagos y dejar configurado lo que sería Stripe o Shopify Payments y dejar configurado PayPal también, ¿vale? Pues básicamente para que podáis recibir pagos en vuestra tienda. Otra de las cosas que tenéis que hacer también es comprar un dominio, nosotros en nuestro caso hemos comprado el dominio Trendy Fusion.uk, ¿vale? Que está bastante bien este dominio. Luego por aquí también, si nos venimos a la parte de políticas, pues también tenemos aquí las políticas de nuestra página creadas, que esta también la podéis hacer con ChatGPT. Le decís a ChatGPT, hazme por favor unas políticas de devolución, de envíos, de términos y condiciones para nuestra página web y ChatGPT te lo hace, lo traduces al inglés y ya tienes aquí tus políticas muy sencillas, ¿vale? Y ya realmente prácticamente lo tenemos todo, lo único también, tarifas de envío, importante que tengamos nuestras tarifitas. En este caso, pues nosotros hemos quedado aquí estas tarifas de envío de 3 a 5 días y de 5 a 7 días. Lo tenemos así pues debido también al proveedor que tenemos, que pues son proveedores que tienen entrega choice, tienen entrega en 3-5 días, por lo cual podemos jugar con esto para sacar algo extra a modo de upsell y si no con el envío gratis, pues también podemos tirar bastante bien, ¿vale? Como os digo, el primer producto que vamos a testear va a ser este, que son los calcetines, pero tenemos aquí otros productos para testear también, ¿vale? Que pues os he ido enseñando incluso en otros vídeos, como puede ser las fundas de sofá, ¿vale? Que es un producto que también vamos a testear muy próximamente. También tenemos por aquí el multilimpiador de paredes, ¿vale? Que este también pues lo testearemos próximamente, como veis vienen en español, nos falta hacer el cambio y todo eso. Pero bueno, de primera es vamos a testear el producto que os he dicho y que os he enseñado. Así que bueno, una vez ya tenéis todo lo de Shopify listo, ya habéis hecho las políticas, habéis terminado las pasarelas de pago, habéis comprado el dominio y ya tenéis todo, todo preparado para lanzar vuestro producto, ya lo que os queda es elegir el método de publicidad. Y como sabéis, actualmente tenemos tres principales. El primero de ellos sería Facebook Ads, el segundo de ellos sería TikTok Ads y el tercero de ellos sería TikTok Orgánico, ¿vale? Que es básicamente hacer vídeos de tu producto de manera orgánica y no pagar anuncios. Ya sabéis que este método funciona, pero a mí me gusta más, pues sobre todo a la hora de testear, de sacar números y sacar métricas, me gusta mucho más utilizar la publicidad de pago, ¿vale? Entonces en este caso nosotros hemos utilizado Facebook, ¿vale? Podéis utilizar también TikTok, de hecho este producto es un producto muy TikTok, pero lo hemos querido probar de primeras en Facebook para ver qué tal y si funciona bien en Facebook, en TikTok va a funcionar también, ¿vale? Aquí podéis ver nuestra cuenta publicitaria, ya tenemos algunos productos que hemos lanzado y que os hemos enseñado. Por ejemplo, este fue la Sartén en Reino Unido, ¿vale? Que pues facturamos prácticamente, bueno, aquí no está bien medido, pero nos gastamos unas 400 libras y facturamos unos mil y pico libras, ¿vale? Que estuvo bastante bien, de hecho esta tienda es uno de los casos que enseñamos en el curso de cómo hacer dropshipping en cualquier lugar del mundo. Y en este caso pues hemos lanzado una campaña con los calcetines, hemos lanzado una campaña pues bastante sencilla realmente, una campaña con dos intereses sin ningún tipo de interés, ¿vale? Esto es algo que se está utilizando ahora mucho dentro de Facebook, que es lanzar sin interés, una que es con el interés Spotify y otra que con el interés ropa de mujer, ¿vale? Esto realmente, como os digo, estamos en fase de testeo, estamos probando a ver qué tal funciona el producto, realmente pues hasta ahora mismo habremos gastado en publicidad pues nada y menos. Una libra por anuncio, o sea que llevamos unas 5 libras de publicidad gastadas, de inversión, ¿vale? Todavía lógicamente no hemos recibido ninguna venta, pero sí que podemos ver que los CTR son muy buenos, sí que podemos ver que uno de los intereses, si os fijáis aquí, está teniendo un click to rate excesivamente alto, igualmente aún así cualquier interés nos está funcionando bien, o sea que literalmente ya tengamos por encima del 2% de CTR pinta muy bien, eso quiere decir también que el creativo tiene muy buena pinta y que está funcionando bien, ¿vale? Y bueno, pues voy a enseñaros cómo hemos hecho la campaña publicitaria dentro de Facebook, ¿vale? Ya sabéis que esto es tan fácil como venirnos aquí al principio, le damos a crear, ventas y le damos a continuar, ¿vale? Que anulemos una campaña para ventas, cuando la queréis pues estaréis aquí, elegiréis la campaña de ventas, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente parte, elegís aquí, a mí me gusta poner el interés y la edad a la que estamos lanzando, sitio web, ¿vale? Porque queremos lanzar a nuestra web, como veis por aquí, ¿vale? Bajamos. En este caso nosotros estamos haciendo un testeo bastante más fuerte porque al final como nosotros ya tenemos experiencia en e-commerce, pues vamos bastante más rápido a la hora de testear, hemos puesto 4 intereses a 20 libras cada uno, o sea que serían un total de unos 80 libras al día ya de primer día, entonces ya realmente las primeras 24 horas vamos a poder saber si tenemos resultados buenos o no, ¿vale? Bajamos por aquí, ¿vale? Bajamos un poco, Reino Unido, como no, hemos lanzado dentro de Reino Unido únicamente a mujeres, lógicamente, y hemos lanzado a mujeres desde 24 años a 65 años, ¿vale? Aquí podéis ver el interés que hemos usado, que es ropa de mujer, ¿vale? Y ya realmente pues no hemos hecho más cosa, hemos usado 3 creativos diferentes, que esto también es algo bastante importante a la hora de empezar a hacer dropshipping, pues lanzar muchos creativos diferentes para testear cuál es el mejor, ya habéis visto que, por ejemplo, si vemos aquí los 3 creativos diferentes que tenemos, ¿vale? Podemos ver efectivamente que el CTR varía bastante de un creativo al otro, entonces de esta manera pues ya podemos ir sabiendo qué creativos funcionan mejor, y sobre todo una vez sepamos qué creativo funciona mejor, pues podemos centrarnos y meterle más presupuesto a ese creativo en específico, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tenemos el creativo, aquí tenemos el copy, para que lo veáis, es un copy muy sencillo, exclusiva oferta de Black Friday, ¿vale? Bueno, como de pre-Black Friday, y luego un pequeño textito aquí, pero realmente lo importante de esto es el creativo, o sea, más que el texto que pongáis, pues es el creativo, porque al final es lo que hace que la gente deslice, es lo que hace que la gente quiera ir a tu web, y pues en este caso, pues este es el creativo que hemos estado utilizando, bastante chulo, bastante guay. Aquí veis el Trendy Fusion, ¿vale? El nombre de la tienda. Aquí veis el copy, porque hemos usado dos copies diferentes, uno de ellos que es bastante cortito, y otro de ellos que es bastante largo, ¿vale? Entonces Facebook ya directamente va eligiendo el copy que mejor funcione, y se optimiza, pues, enfocado en ese copy, ¿vale? Luego aquí le hemos puesto, pues, Fast Shipping 3-5 días, aquí le hemos puesto también el tema de las 5 estrellitas, el link de la web, y ya realmente lo único que hacemos, una vez tenemos el primer interés listo, duplicamos lo que serían los creativos, ¿vale? Nosotros, como os digo, hemos usado ese de antes, aquí tenéis el otro que hemos utilizado, ¿vale? Que realmente son creativos muy cortitos y explicándote y enseñándote el producto de una manera muy orgánica. Y aquí tenéis el tercero, ¿vale? Que también es otro del mismo estilo, pero al final, pues, mostrando, como siempre, de una manera orgánica, de una manera poco publicitaria, el funcionamiento del mismo producto, ¿vale? La verdad que tiene buena pinta, veremos a ver qué tal. La web está muy chula, la web está muy bien, los anuncios están bien, los creativos están muy bien. Entonces yo realmente creo que tiene bastante buena pinta para que este producto nos dé buenos resultados. Así que, bueno, vamos a dejarlo ya por aquí, vamos a recargar de última, seguimos con 4.79 gastados. Por ahora ya os digo que tenemos un buen CTR, pinta bastante bien el click to rate. Ya nos está empezando a entrar gente a la web, ¿vale? Ya podéis ver aquí la gráfica, en cuanto se han activado los anuncios, pues ya está entrando gente a la web. Como veis aquí hemos configurado también dentro de Shopify el pago en un solo paso, que esto también es algo importante. Como veis aquí, pues, directamente desde la misma página se hace todo. Eliges el método de pago, ya sea con PayPal o con tarjeta, eliges la tarifa de envío que quieres y rellenas tus datos aquí directamente. En este caso damos la opción de enviar a Reino Unido y a Estados Unidos. Así que, bueno, familia, voy a dejaros por aquí. Vamos a esperar, vamos a darle unas 24 horas al anuncio a ver qué tal funciona. Y mañana volveré y os enseñaré los resultados para ver cuánto hemos facturado y si realmente este producto es rentable o no. Ok, familia, ya han pasado 24 horas desde que lanzamos nuestro producto al aire y vamos a ver qué resultados hemos obtenido en este primer día, que la verdad tengo que deciros que no han estado nada mal y ya han caído algunas ventillas. Por aquí en pantalla ya lo estaréis viendo, ¿vale? Tenemos un total de 198 libras facturadas, que no está nada, pero que nada mal. Que si hacemos el cambio veremos que en total son unos 226 euros, ¿vale? Que no está para nada mal. Por otro lado tenemos por aquí que hemos tenido una tasa de conversión del 2,63%, súper, súper bien, ¿vale? Tenemos 11 personas que han agregado al carro, 12 personas que han llegado a la pantalla de pago y 8 visitas convertidas, que no está nada mal. Sobre todo teniendo en cuenta que hemos cambiado y estamos usando ahora el checkout de Shopify en un solo paso y la verdad que nos ha funcionado bastante bien. Como os digo, hemos tenido 200 visitas en la web, un total de 8 pedidos, un valor promedio por pedido de 30 libras y aquí podéis ver un poco las sesiones que nos ha entrado gente de Reino Unido y de Estados Unidos principalmente. Aunque hayamos lanzado los anuncios en Reino Unido, parece ser que también ha entrado bastante gente de Estados Unidos. Así que la verdad que no está nada mal estos números para ser el primer día, las primeras 24 horas. Por otro lado también hemos encontrado un proveedor que está bastante bien, que es este, con entrega en 7 días, incluso 5 días. Hemos hablado con él por Aliexpress y nos ha dicho que puede entregar entre 4 y 5 días en Reino Unido, por lo cual estamos trabajando con él ya que nos cuadra bastante esa rapidez de envíos y también nos ha ajustado un poquito el precio ya que los está vendiendo en torno a los 10 euros y pico y a nosotros nos lo ha dejado por unos 9 dólares el producto, ¿vale? Que serían en total unas 8 libras más o menos, lo que nos está costando cada producto y la verdad que no está nada pero que nada mal. Así que ahora llega el momento de la verdad, vamos a hacer los cálculos y vamos a ver si realmente estos números han salido rentables. Lo primero os voy a ir poniendo por aquí todos los gastos que hemos tenido, ¿vale? Vamos a empezar con 65 libras gastadas en Facebook, que es el coste que hemos tenido para conseguir estas ventas. Igualmente seguimos gastando ya que la campaña sigue activa, así que bueno, seguimos gastando pero hasta ahora mismo llevamos 65 libras de gasto. Por otro lado hemos tenido un gasto de 60 libras en producto, ¿vale? Ya que pues hemos vendido 8 productos y en Aliexpress pues hemos gastado eso, unas 60 libras en estos 8 productos. Por otro lado tendríamos el dominio que nos ha costado en torno a unas 8 libras también. Luego tendríamos también el plan de Shopify que nos ha costado un solo dólar, que eso ya sabéis que si usáis mi plan pues tenéis en la oferta de un dólar. Y por último hemos gastado también 19 dólares en la tienda preconstruida, en la tienda que hemos utilizado para lanzar estos productos, que equivaldrían a unas 15 libras más o menos. Haciendo la suma total tenemos un gasto de 147 libras, ¿vale? Que esto es el gasto total que hemos tenido, lo que nos dejaría para estas primeras 24 horas unas 51 libras totalmente de beneficio. Habiendo pagado ya la tienda preconstruida, habiendo pagado ya los productos, habiendo pagado los anuncios, el dominio y absolutamente todo, nos quedarían en beneficio unas 52 libras para nuestro bolsillo, que para ser el primer día no está nada pero que nada mal. Que si veis el cambio serían unos 60 euros de beneficio en estas primeras 24 horas y lo más importante con todos los gastos ya pagados y cubiertos como la tienda preconstruida. Así que familia, os voy a dejar por aquí el vídeo, espero que os haya gustado este experimento, espero que hayáis visto el potencial que tiene tanto el dropshipping como el e-commerce con una buena tienda. Y ya sabéis que si os interesa os dejaré el enlace para comprar vuestra tienda preconstruida en la descripción. Y si queréis empezar en el e-commerce de la mano de un profesional, pues os dejaré también mi formación para todos aquellos que queráis empezar, que queráis tener un seguimiento durante 365 días, que queráis ir de la mano de alguien, que queráis aprender todo lo necesario de este negocio para vivir de vuestras tiendas online, pues os dejaré el enlace por ahí abajo. Sin más familia, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!